Para ti en el plan individual es importante, ¿no? Llegar en ese punto, ¿no? Que te sale ya otra vez todo, ¿no? También supongo que ahora te vas a la calle y te vas súper contento, ¿no? Sí, porque he estado... Sí, es verdad que he estado mucho tiempo mal por, bueno, por circunstancias personales que no me enteraba de la película, la verdad. Y ahora que parece que las cosas se van caminando está un poco mejor la cosa, pues... Bueno, pues entonces te salen las cosas tú una vez ya no piensas en lo que... en lo que nunca tendrías que pensar desde que has llegado aquí y ya está. Y luego tienes el apoyo de tu familia, de mi novia que la vuelvo a repetir, como todos los domingos en la que está ahí apoyándome todos los días y al final pues te sale las cosas. Bueno, y de cara al sábado que viene, en Tafaya, ¿qué le dices al aficionado? Que se haga el ánimo de ir a estar con vosotros. El otro día en Palma eran bastantes, pero bueno, en Tafaya es un departamento más o menos corto, ¿no? Y ahí sería bonito, ¿no? Que hubiera departamento masivo. Sí, yo diría a la gente que... que siga confiando en nosotros como nosotros afuemos en ellos y que los máximos que se puedan desplazar que lo hagan. Bueno, bueno, Chema. Muchas gracias. Me hagan estudiado un millón, ¿no, bro? Pues bueno. Me ha pensado pasar. Bueno, pero tampoco, ¿no? Al final llegó a la recompensa. Bueno, pues ya lo dije, han sido momentos complicados, pero bueno, trabajar, solo queda trabajar, trabajar y hacer cambiar la división, ¿no? Que había tomado el entrenador. Pero bueno, es trabajo y el entrenador, pues, piensa por el bien del equipo y pensaba que había otros que estaban mucho mejor. Toda la razón del mundo, envía el equipo donde estaba. Pero bueno, el trabajo al final la su recompensa y yo no me dejé llevar y seguí trabajando para conseguir esto. ¿Cuánto tiempo hacía que lo jugaste? El partido de Borrión. El partido de Borrión fue el último minutito, pero bueno, todo pasa. Eso es pasado. Yo no pienso en eso. Yo pienso en que ya estoy tranquilo, contento, pero quiero mucho más, ¿no? Yo no me confongo con esto. Yo quiero jugar. De titular, quiero marcar. Quiero ayudar a que el equipo, pues, lo que todos queremos, ¿no? Subir y si es, pues, jugando y ya, o sea, lo que todo el mundo oí, de no, usted es algo de acceso. Pero yo quiero jugar, ayudar al equipo, que es lo que, para lo que viene, ¿no? Para ascender, pero ayudando. Lo digo porque es complicado. Estáis todos los días entrenando, pero una cosa es entrenar, la otra es competir, tener delante un equipo que te aprieta, que no te deja y coger otra vez el sitio, Rubén. Hoy, por ejemplo, no habrá sido fácil para ti. Bueno, es lo que te digo. A ver, estás entrenando día a día, pero el competir, a ver, es diferente, ¿no? Competir no es lo mismo que entrenar, pero, bueno, tú estás ahí, tú no has perdido, por decirlo de alguna manera, por lesión en lo entrenar. He estado ahí, al pie del cañón y no se nota tanto. Vas con un poquito más de la ansiedad, por decir, después de no haber ido convocado, de, de, de pasarlo mal, pero bueno, todo está olvidado y yo pienso que, que lo que he podido hacer, he ayudado, entonces, satisfecho por el consejo. El trabajo, sobre todo, por el resultado, por 4-2, es buena ventaja, pero, pero sobre todo, vamos con esa, esa alerta de esos dos goles, que, no hay que ir relajado, hay que salir a muerte como hoy, y eso, la verdad que nos va a venir bien, esos dos goles en contra, para el partido de, A mí lo que más tranquilidad me da, es que en el momento que el equipo apretado, ha sido mucho mayor. Sí, el equipo, lo que decía el míster, el míster lo dijo, el tiempo atrás, que el equipo estaba, jugando con mucha presión, ¿no?, por todo lo que ha sido la temporada, y, el meternos en play-off, fue una liberación muy grande, y el equipo se ha visto, se ha visto que, que el eliminatorio está más suelto, está muy a gusto en el campo, hay momentos, hay momentos de sufrir, eso es evidente, es un play-off, y, y los equipos, es de lo mejor de España, ¿no?, entonces, a trabajar, y, y a pasar la eliminatoria allí, sufriendo, no sufriendo, como sea, pero pasar, y, y a ver si este año es el, el año, que, que, que conseguimos el ascensio. Ya queda menos. Sí, ya queda menos, ya veíamos como un mundo hace un mes, y ahora mismo, y ahora estás a mitad, ahora ya, apretar los dientes, a más no poder, y a comer todo lo que se nos ponga por delante. Muy bien, te alegro, muchas gracias a vosotros. ¿Tienes ganas, de volver a ese Javier Tarazgo que he recordado por favor? Yo, más ganas que nadie, lo aseguro, no, ha sido, sí que es verdad que ha llevado un mes complicado, que, que, que no me salían las cosas, pero, pero bueno, aprendí a, cuando estoy en el campo, evadirme un poco de todo lo de fuera, y, y, pues hoy yo creo que, se nos ha sentido muy a gusto, y, bueno, pues, contento también por la victoria. ¿Qué pasa? Que te motiva, me contaba el otro día Chimo en Mallorca, como motiva ahí viendo a los vikingos, ¿qué pasa? ¿Tú quién eres de todos los vikingos? Nosotros, nosotros nos, nos gusta mucho, somos muy fans de Ragnar, que es el protagonista, sí, de Chimo y a mí. Este se parece más a él que a ti, ¿eh? Ragnar este, ¿cómo se llame? Sí, este está más loco que yo. No, la verdad es que sí, nosotros tenemos esa serie, cuando los viajes, y eso también nos la descargamos, y vamos viendo capítulos, y tenemos la celebración esa del otro día, que sí que nos motiva mucho, y, pues, como dijo él, que habéis visto entrevistas, que cuando, bueno, en momentos así como estamos, pues, ese toque de diversión y motivación, pues, es bueno. Luego se nota en el campo que hay feeling, entre ambos, habéis hecho ahí un par de, ¿no?, de triangulaciones de estas, de ya de nivel, ¿no?, de sentirse a gusto. Lo que pasa es que en ese momento, yo ya casi con Luis, estábamos casi que mirando a ver quién nos tocaba en la tercera eliminatoria, y la eliminatoria no está cerrada, y eso que parecía que estaba cerrada, ¿eh? No está nada cerrada. Yo le hemos estado hablando ahí dentro, y hemos dicho todo lo mismo, que no es un resultado, no es un resultado bueno para nosotros, pero, yo creo que haciendo la primera parte que hemos hecho hoy, allí no debemos tener problemas. Esto sí que es un equipo, porque son de arriba, que allí iban a rascar más, y, de alguna forma, estaban, entre comillas, un poco cagados la primera parte, porque Castalea, pues, ha apretado mucho, se ha visto desde el primer momento, y, y nada, allí a sufrir, somos conscientes de que vamos a sufrir mucho, pero, al final, si pasamos, lo vamos a decir. También comentaba con Chema, que otra vez la buena noticia es que en estos últimos dos partidos, Chema ha aparecido el otro día en Zapola, al nivel que le hemos visto, y hoy apareces tú, sois padres que, con respeto a todos los compañeros, al final juegan 11, 12, 13, pero, vuestro papel es el de desequilibrar, El de hacer daño al equipo contrario, y para el equipo es importante que cojáis otra vez el punto, Que os metáis ahí en competición de verdad. Sí, al final, yo creo que en un equipo, los extremos, media punta, son los que más tienen que, en ataque, son los que más tienen que desequilibrar, Chema es un jugador muy bueno, un jugador de los que, si sigue así, para estar en categoría superior, y yo cuando me siento bien, cuando me siento a gusto como hoy, pues, la verdad que, que se nota, creo, luego, como tú dices, Chimo, Lolo, cuando combinamos también, somos un equipo que, que tenemos buenos jugadores, y que tenemos que aprovecharlo. La lástima de que has faltado el golito, y lo has tenido, en la primera, el gol de Chema, es una acción tuya muy buena al palo, y luego, no recuerdo si ha sido él, o alguien ha metido un balón dentro del área, posiblemente Manu también, que la tenías, has ganado la posición, y se la has tirado al portero a la mano. Manu, Manu, me ha metido el balón ahí raso atrás, se le canta a Saúl, ganía por detrás yo, Saúl lo he dejado pasar muy bien, pero, bueno, le he intentado asegurar, para que también, el campo no, no ayude a todo, igual un entrenador más liso, sí que lo hubiese podido dirigir más, pero bueno, contento por, por la victoria, como os he dicho antes, y allí a Chico. Bueno, que esté escuchando, que es sábado, seis de la tarde, se puede incluso volver después del partido, y tiene que estar con vosotros. Sí, sobre todo que, bueno, que con que estén los mismos, que venían a esta pobla, y que animen como animaron allí, nosotros lo vamos a notar mucho, y se ha visto, cuando la gente, empuja con nosotros, nosotros desde dentro, pues cuando estás muerto, que no puedes más, siempre que escuchas ese, ese aliento de la gente, pues parece que sacas fuerza, de donde no las hay, y nosotros sí que necesitamos, y más ahora, que como hemos estado hablando, no está hecho, que la gente, pues se intente desplazar, que las sentamos cerca, y juntos, lo tenemos que hacer. Enhorabuena, Javi. Muchas gracias. Bueno, Clay, el otro día en Mallorca, te ganaste el sitio, y hoy has vuelto a hacer más kilómetros, ¿eh? Sí, es lo que toca ahora, el playoff, es lo más bonito de la temporada, ¿no? Si, bueno, nadie firmaría jugar, solo el playoff, ¿no? Es lo más bonito de la tercera, jugar en una fase de ascenso y subir, que eso sería más bonito aún. Bueno, habéis hecho media hora, impresionante, yo creo que eso a las media hora, si hubieran podido, hubieran levantado la bandera blanca, pero claro, los partidos, duran 90 minutos, y cuando te pones tan pronto a 3-0, casi que lo peor es la mentalidad, ¿no? y tener ganas de que pasen los minutos, sabiendo que ya has hecho lo que querías. No, ahí hemos salido fuerte, ¿no? Como lo estuvimos hablando en el vestuario, entre los compañeros, que hay que salir fuerte, es un equipo que se veía también, que ellos tenían, la afición también nos ha ayudado un montón, se veía que estaba, nunca habían jugado con este, con este ambiente, se le veían los ojos que estaba un poquito cagado, ¿no? Y lo hemos aprovechado, lo hablamos en el calentamiento, y cuando nos dimos la mano, antes del partido, se notaba en los ojos, ponía una mirada de cada uno, que hay que ir fuerte, porque estaban cagados, se veía que estaban cagados, y en el sorteo, Enrique nos dijo que no querían jugar en el lado de la afición, porque estaban, y nosotros supimos aprovechar eso, ¿no? Que es lo más importante. Ahora lo que toca es que no nos caguemos nosotros allí, ¿no? No, no, yo creo que nosotros vamos a salir ahí a ganar, porque es un equipo que ellos no renuncian a su filosofía de juego, ¿no? Van a salir igual, al mismo ritmo y tal, nosotros, si salen a jugar, nosotros vamos a intentar, va a haber más espacio, y nosotros somos mejores en eso, porque tenemos jugadores rápidos, tenemos jugadores que la transición, transiciones de defensa-ataque, la hacemos muy bien, lo que hicimos hoy, porque sabíamos que el lateral derecho de ellos, subía mucho, y aprovechamos con Sarso, yo, la primera parte, el míster me reguñó, porque ayudaba mucho por la banda, porque Sarso estaba haciendo un trabajo enorme en la banda, y no podía bajar, no sé, estaba siempre obligado a ayudar a Jesús en el lado, en la banda, es lo que no quería el míster, pero bueno, nos salió bien, y ya está. Bueno, más cerca de la eliminatoria definitiva, queda un pasito, hay que darlo, claro, tenemos que hacer bueno ese resultado ahí, si no lo hacemos bueno ahí, no va a servir para nada, tú sabes cómo son los playoffs, uno puede firmar, dice, ahí ha pasado, pero ahí, te metes dos minutos, en el minuto 10, y te quedas ahí con la cara de tonto, ahí hay que salir, ser serio, nos ha jodido mucho en caja dos goles hoy, porque lo importante siempre, podría ser lo que pide el míster, pero bueno, tiene un delantero muy bueno, también que sabe jugar en eso, sabe jugar de cara, y llegar y mira, el primer gol, un centro, y mira, un gol, es así, cada uno empleo, intenta jugar con sus armas, y mira. Pues claro, y come bien esta semana, porque el sábado va a tocar correr otra vez. No va a tocar correr, sí, hay que descansar bien, mañana tenemos una sesión ahí de spa para descansar, masaje y tal, y bueno, seguir la semana muy bien, comer bien, cuidarse bien, y él viene para allá. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.